Este sujeto que ingresa en silla de ruedas para no despertar sospechas es tremendo tendero que la policía pudo identificar gracias a los videos de seguridad de algunos supermercados. Para confundir a los vigilantes del lugar se hacía pasar por discapacitado y entraba a cuanto establecimiento podía haciendo de las suyas. El hombre de sombrero y vestimenta negra es según la policía Guillermo Enrique Alaiza Arias. Este sujeto se sabe que tiene antecedentes por tráfico de drogas en el 33 juzgado penal de Lima. Además aparece entre sus antecedentes una denuncia por resistencia a la autoridad que data de 1990. Definitivamente que deban cambiar las normas con relación para poder cortar este tipo de faltas más que nada. Pero Alaiza no es el único que busca despistar a los agentes de seguridad haciéndose pasar por discapacitado. Fíjese en esta mujer que tiene problemas para caminar sola. La cámara de seguridad ya captó a la mujer de jeans, polo negro y vincha. Ella lleva consigo una especie de muletas. Incluso algunos clientes del supermercado donde está la ayudan al notarla en problemas. Mírela bien. La dama espera que no hayan otras personas y hace lo suyo. Si bien es cierto hacerse pasar por alguien con discapacidad para robar es nuevo, hay que recordar también algunos casos que hemos presentado. Los ladrones se las ingenian para terminar robando. Vamos a junio de este año cuando mostramos a algunos delincuentes en su máximo accionar. Han llegado al extremo de usar a niños para sus fechorías. Pueden pasar inadvertidos y por momentos parecen realizar trucos de magia. Se hacen pasar como clientes, pero las cámaras de seguridad revelan lo que son en realidad. Avesados tenderos. Pero como para demostrar que nunca sabemos con quienes nos chocamos cuando vamos de compras, les mostramos el caso de fines de mayo del 2011, en el que dos mujeres policías fueron señaladas como tenderas. Como lo consigne ese testado policial, María del Carmen Tuesta Meléndez, de 23 años, y Yulisa Rodríguez Solorte, de 28 años, robaron prendas y joyas en el Centro Comercial Mega Plaza, de Independencia. Hace unos días, Tuesta fue intervenida por cargar en su mochila un jean, un chaleco, un polo blanco de la tienda Ripley y joyas que no había pagado. La mercancía estaba valorizada en casi 500 nuevos soles. Es precisamente por los montos robados que estos delincuentes casi nunca quedan detenidos. No amerita detención para un tendero que no haya robado más de 750. Solo para terminar, hay que decir que gracias a las cámaras de videovigilancia, muchos de estos ladrones han sido descubiertos. Y hay que saber también que pese a las denuncias y a que la policía los captura, muchas veces nuestras leyes los dejan, otra vez, sueltos en la calle. ¿Cuántas veces he intervenido en las tiendas, en los centros comerciales? Debe ser por eso que nuestra seguridad ciudadana está como está.